hola cómo están bienvenidos al canal y vamos a ver en el vídeo de hoy estas tres pico del oro de la marca bako este modelo que vamos a ver ahora es un clásico al menos acá en argentina si es una pico del oro de 250 milímetros de largo con una terminación cromada que hace prevenir la corrosión el modelo es el 224 acá podemos ver la cremallera con el pivote pasante ahí se puede ver de este lado la tuerca que sujeta ese pivote y la cremallera tiene seis posiciones qué va a hacer esto dejarnos en posiciones ya predeterminadas la apertura de la llave como podemos ver la apertura máxima los mangos no se tocan y la hace muy confortable con un grip muy cómodo otra ventaja de que no se toquen los mangos es minimizar el riesgo de apretarnos la mano en forma accidental agarrar distintos tipos de materiales y vamos a ver la capacidad y los puntos de apoyo que tiene en cada uno de ellos acá en el caso de esta broca de rosca interna vemos que la sujeta perfectamente al ser cilíndrica al igual que este caño si bien es un caño de termo fusión y probablemente no lo tengamos que apretar el objetivo es ver la posición de apoyo y los puntos de apoyo este modelo de pico del oro es una pico del oro básica y multipropósito que quiere decir que nos va a servir prácticamente para todo después existen otro tipo de modelos como este que es el 82 24 de también debajo podemos ver es una pico del oro que tiene una cremallera con lo cual tenemos muchas más posiciones que con la pico del oro anterior la mordaza en una parte es plana y en otra parte es media en b esto si bien tiene una mayor sujeción pero dependiendo del tipo de pieza que querramos agarrar la ventaja que tiene la utilización de pico del oro que tengan así de este tipo de cremallera es que tenés muchas posiciones más que otra con lo cual nos facilita quizás dependiendo el tipo de mordaza un mejor ajuste o un mejor agarre de la pieza ahora por ejemplo en este caño que es plástico si bien la herramienta lo va a aprisionar y lo va a apretar lo está deformando a ver va a servir para esta aplicación pero quizás en uno metálico se desplace dependiendo el tipo de mordazas este modelo es el polvigrip 8225 qué característica tiene primero es más grande tiene 30 centímetros de largo y la mordaza distinta la otra es plana y ésta tiene cuatro partes de apoyo acá podemos ver cómo asienta bien esta pieza en sus cuatro en sus cuatro aristas y queda totalmente firme no hay manera de que se desplace con lo que respecta a la parte de apriete de la de esta pico del oro es ranurada en las dos las dos mordazas pero tiene una parte tiene un pedacito un tramo que es plano tratando de ver que es liso completamente esterno de ver que se vea ahora con respecto a ésta está ranurada las dos mordazas se ve ahí está perfecto y la común la 224 es toda ranura pero esto tiene cuatro puntos de apoyo la anterior 3 y la anterior 4 ahora voy a poner un caño que tengo metálico agarrado en la morsa y voy a tratar de apretar con las pinzas a ver cuál se desplaza o cuál en realidad tiene mayor capacidad de sujeción acá estamos tratando de evaluar la capacidad de sujeción queda muy firme la herramienta no se desplaza se agarra perfectamente y eso se debe quizás a las cuatro aristas que tiene o las cuatro superficies de apoyo que tiene para poder agarrarse sobre el caño en ésta tiene tendría tres una plana y esta parte curva vamos a ver cómo se agarra le regulamos a la posición e intentamos apretar pero se desplaza se va se va para abajo trató buscar una posición menor pero como que le cuesta como que se desplaza igual hacia abajo que de vuelta por ahí es por eso por la parte plana y por las otras dos que son curvas ya tiene tres puntos de apoyo vamos a probar con el mismo modelo con el 825 pero más grande éste ya tiene cuatro para agarrarse vamos a ver cómo se agarra y bueno tratamos de regular la posición la que nos quede más cómoda digamos a la apertura de la mano pero que también quede firme que quede firme la pieza y estoy haciendo fuerza bueno se está como no nos estamos viendo que se está moviendo es el caño ahí va se agarra perfectamente perfectamente y suelto abajo bueno ahí zafó pero se sujetó muy bien se suelen zafar las de estas de cremallera si no tienen como el lomito que tiene acá la de vaco si en la parte móvil o en una de las dos piezas de la herramienta ven que tiene como un como una pieza que sobresale como una parte que sobresale bueno eso descansa sobre ahí sobre el lomo de la corredera y entre la fuerza que hace hacia abajo la mandíbula digamos la inferior y la fuerza que vos haces en el mango te permite soltarla ahí ven la soltamos ahí y podemos hacer fuerza que no que no zafa pero porque queda trabada de esa manera bueno miren esta es la parte de la pieza que digo que hace trabar con la corredera de abajo la ven ahí bueno eso eso es lo que hace que no se deslice hacia abajo gracias por ver el vídeo si les gustó participen compartan y bueno nos vemos en el próximo gracias de nuevo